Hola, ¿me escuchan? ¿Están ahí? ¿Me escuchan bien, compañeros que están llegando? Si no, ¿pueden mandar un mensajito de que se escucha bien y etcétera? ¿Pueden mandar un mensajito? Sería mucha apreciación que pudieran mandar un mensajito ahí para saber si se escucha bien o algo así. Me voy presentando, me llamo Jorge Rodríguez, soy representante de badminton en la universidad. Actualmente, pues estamos por este medio para traerles a ustedes el badminton. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer una activación física en el cual vamos a necesitar dos raquetas. Dos raquetas de badminton. Bueno, una raquetita de tenis. Luego, necesitaremos dos botellas llenas de agua. En este caso yo ocupé de Downy para hacer, pues, algunos ejercicios. Una pelota, una pelotita para que quede chido y podamos hacer otros ejercicios más. Y también vamos a necesitar una hidratación. Bueno, en este caso yo traje un queridísimo Boeing para que me patrocine Boeing. Pero bueno, ojalá. El chiste es de que, bueno, vamos a empezar. Me llamo Jorge Rodríguez, soy un atleta de la disciplina de badminton. Bueno, actualmente estoy en la facultad de contaduría de administración. Estudio de administración. Y bueno, alguna otra pregunta, por ejemplo, de quién soy yo, que he hecho. He sido representante nacional en algunos eventos internacionales, como mundiales, Panamericanos, Juveniles. He participado en diversos torneos internacionales, además. Y bueno, más cosas. Pero bueno, vamos a empezar. Y bueno, lo que van a hacer por sus cosas, por lo que necesitan, yo voy a estar aquí como medio calentando. Por si alguien ya quiere iniciar. Bueno, vamos a dejarme tomar alguna. Espero que se vea bien. Les voy a explicar lo que se va a hacer el día de hoy. Hoy vamos a hacer primero una sesión de alrededor de 30 minutos, 20 minutos de ejercicios muy, muy sencillos para motricidad y para mejorar nuestra calidad de cardiovascular. Son ejercicios muy, muy prácticos. No necesitan nada de aparatos. Y después tendremos otra parte de 20 minutos, más o menos, donde haremos ejercicios más de la disciplina, más enfocados al deporte mismo. Y bueno, si tienen alguna duda o algo que comentar, por favor, manden un mensajito. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a empezar a calentar. Y bueno, va. Vamos a pararnos por detrás. Vamos a ocupar todo el cuerpo. Entonces, iniciamos con la cabeza en círculos hacia la derecha. No tan rápido, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, hacia la izquierda. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Ahora vamos a estirar los brazos. Bueno, calentar los brazos hacia atrás. Ok. Venga abajo. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos hacia enfrente. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Venga. A dos lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Ahora vamos a mover las cinturas, chicos, chicas. Venga. Hacia de cualquier lado que quieran. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacia del otro lado. También pesaron. Contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora bien, vamos a hacer un poquito de hacia enfrente y hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Vamos a estirar un poco el cuadrice. Agarren su pierna. Y venga. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Venga. Venga. Otro lado. Ay. Me caigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Ahora vamos a abrir un poquito las piernas. Y vamos hacia el centro. No lo abran tanto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Hacia la izquierda. Venga. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Ahora vamos a un poquito hidratar. No muestro como se dice. Estarle líquido a las rodillas. Vamos a hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien. Siguen los talones. Vamos a también hacer unos ejercicios de velocidad. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Venga. Lo que vamos haciendo. Les voy a comentar otra vez. ¿Cómo se hace? Bueno. ¿Qué necesitamos? Necesitamos dos botellas. Pueden ser de downy, de pinot, botellas de agua, de termos, lo que sea. Vamos a necesitar también una raqueta. Una raqueta de Dennis, de squash, de badminton, de paddle, entre otras. Y tenemos un tapete. Y por último, yo en este caso iba a conseguir unos gallitos, pero no pude. Se me perdieron. Y una pelotita. Vamos a hacer unos ejercicios de control. Y bueno, vamos a terminar el calentamiento con los cerramientos de brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno chicos, entonces tomen agua. Vamos a empezar. Tomen agüita. Venga va. A ver. Antes de que empecemos, les voy a comentar cómo va a estar. Vamos a hacer 5 ejercicios, creo. Vamos a hacer jumping jacks. Los voy a ir comentando. El primer ejercicio va a ser un jumping jack. Aquí. Sencillito. Para calentar. Después los vamos a hacer con los dos pies juntos. O pueden ser separados. Saltos adelante y atrás. Ok. Eso. Están los chiquitines. También es saltos después del lado de derecha a izquierda. Ok. El cuarto va a ser rodillas al pecho. Rodillas al pecho son así. Ok. Después siguen unos desplantitos. Estos son sencillitos. Aquí. Igual. Y por último vamos a hacer los burpees. Burpees como son. Estamos aquí normales. Brincamos. Y brincamos. Ok. Todos estos van a ser 20 segundos. Y un promedio de descanso de 30 a 40 segundos. Dependiendo cómo está el funcionamiento. Tu amiguito que me estás escuchando. Amiga. Compañero. Compañera. Mamá. Papá. Incentiven a que se mantenga esta velocidad. Esta carga. Son cargas de 20 segundos. No tienen que ser a máxima. Pero aunque lo hagan en una buena calidad. Sería perfecto. Ok. Recuerden. No es cantidad. No es hacerlo por hacerlo. Sino háganlo con. Con cierta calidad. Ok. Control de su cuerpo. Y control de la mente. Así que venga. Vamos. Vamos a iniciar. Con los. Jumping Jacks. Son 20 segunditos. 3 series. Unos 30 de descansos. Les prometo que no pasamos. Los 20 millones. Todos los 25. Para que podamos descansar más. Vale. Entonces venga. Iniciamos en. 5 segundos. Recuerden. Jumping Jacks. Aquí. Y listo. Venga. En 3. En 2. En 1. Venga. Va. 20 segunditos. Arriba y abajo. Para calentar. Con el tapito sencillito. Y. Uf. Nos vamos. Venga. 10 segunditos más. 10 segunditos más. 10 segunditos más. Sencillito. 3. 2. 1. Tiempo. Tiempo. Venga chicos. 30 segunditos de descanso. Relájense. Tomen agüita. Manden mensajito. Incentiven a que hayan otros compañeros. Venga. Nosotros somos. Recuerden. La asociación de badminton. De la universidad. Unos 15 segunditos. Déjenme tomar agua. Porque tengo mucha sed. Venga va. En 5 iniciamos la segunda ronda. Ok. Calentamiento. 2. 1. Venga vamos. Igual. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Control. No quiero que hagan así. Eso está mal. Tranquilos. Control en su cuerpo. Venga. Venga. 10 segunditos más. 10 segundos más. Mantén. 5. 3. 2. 1. Tiempo. Venga chicos. Muy buen calentamiento. Manténganse. Es relajamiento ahorita. Ya está muy muy sencillo. Muy muy tranquilo. Mándenle mensaje a su novia. Recuerden hablar por sus ex. Fábrica de muñecos hermanos. Venga venga. En 10 segundos más. Iniciamos la tercera y la última de este. Jumping Jacks. Para entrar en calor. Porque tal vez nos llueva. Tal vez sobre la lluvia. O a ver que hacemos. Dale. Venga va. 5. 3. 2. 1. Venga vamos. Última. Última de esta serie. De Jumping Jacks. Venga venga. 10 segundos más. En 3. En 2. En 1. Tiempo. Muy bien chiquillos. Muy bien compañeritas. El que sigue. El que sigue. Perdón. Creo que me corta la cámara. El que sigue. Es algo muy sencillo. Que son. Tantos adelante y atrás. Así. Lo voy a volver a hacer. Ok. Si lo pueden hacer un poco más largo. Estaría perfecto. Iniciamos en 5. En 4. En 3. En 2. En 1. Venga va. Adelante de atrás. Otro lado. Venga venga venga. Venga. Igual no tiene que ser así. No. Venga. Controlen su cuerpo. Adelante de atrás. En 3. En 2. En 1. Tiempo. Tiempo. Miren. Se me ocurre una idea. Yo aquí tengo mi raqueta de badminton. La voy a poner. Y tengo que brincar obviamente. Sobre de ella. Entonces. Es una buena idea. Si ustedes tienen. No sé. Un hilito. Algún palo. La escoba serviría muy bien. Pero bueno. Es. Es apreciación. Vaya. Venga. Iniciamos en unos 5 segundos más. ¿Qué les parece? Vamos a darle. En 2. En 1. Venga. Vamos a darle. Venga. Venga. No vamos a darle. No, no, vamos a darle. Bueno, vamos. 2. stillás. tengo 2 minutos más. Tenemos en cada día. Tiempo. Bueno. Venga. ok, ok vamos a darle la última, la segunda en 5, en 4 en 3, en 2 en 1, venga, venga, vamos 20 segunditos 20 segunditos vamos, vamos, vamos última, última 5 4, 3, 2 1, tiempo ahora bien, va de lado a lado en la próxima creo que ya acabamos 3 entonces vamos a dar lado a lado, lado a lado como es ok voy a abrir un poquito más los pies y y ya, ok, recuerden controlar el cuerpo entonces venga, iniciamos en 20 segundos 15 segundos más e iniciamos recuerden chicos, controlar el cuerpo echarle ganitas y venga, va iniciamos en 5 en 4 en 3 en 2 en 1 venga, lado a lado venga, lado a lado venga, lado a lado venga, otra vez venga chicos esto es sencillo esto es pan comido es un desayuno bueno no una comida una merienda en 2 en 1 tiempo ya me agité la neta pero bueno vamos a ver creo que lo voy a poner un poco más atrás para que se vea mejor y venga unos que será 15 segundos más y le damos desparece venga chiquitillo venga chica vamos a darle muy 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 sencillo ya son puros saltos puros saltos listos en 3 en 2 en 1 para lado venga 20 segundos la segunda serie de este venga, venga 10 segundos más 10 segundos más mantén el control de tu cuerpo y no estés como no brinca ahí tiempo muy bien tomen agüita porque ya me quedé once venga vamos a darle esto todavía me queda muy largo miren unos uniformes porfa nada más es cierto venga, venga venga vamos este 5 segundos más 5 segundos más amigos venga vamos en 3 en 2 en 1 venga 20 segundos no 15 falta el 15 venga, venga venga brinca 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 en 7 en 6 ay perdón 3 2 1 tiempo muy bien chicos si no mal recuerdo si no mal recuerdo siguen rodillas arriba este está muy sencillo quiero que por favor las puedan hacer así no tan cortas como aquí un poquito más a la altura de su de su cadera ok a ver voy a poner con la cadera ahora piquero esta es mi cadera a ver bien chistoso no, mejor no venga a esta altura ok iniciamos en 5 4 3 2 1 venga vamos la altura de la cadera 20 segundos si pueden hacerlo un poquito más rápido estaría perfecto pero si no pues está bien estamos aquí echando unos rinquillos tiempo relajado chicos han comido la vez que hace frío si tengo frío pero miren André esta tallera entonces no, ya, ya estoy tirando mucho no, ya venga vamos vamos chicos iniciamos en 5 segundos ah no en 10 en 10 para que descansemos bien vale, vale en 2 en 1 venga arriba venga, venga a la altura recuerden de la cintura 10 segunditos más venga, venga, venga en 5 en 4 en 3 en 2 en 1 en 2 tiempo muy bien chicos vamos a seguir con la última no se me van a escapar esta es la última de este este ejercicio piernas arriba estamos entrando en calor porque vamos a empezar a hacer otros ejercicios más más este para la para la para la disciplina de bando entonces iniciamos en 2 en 1 venga va la última última de esta serie venga chicos deténganse 20 segunditos en 5 en 4 en 3 en 2 en 1 tiempo miren no les miento chicos llevamos 10 minutos y pues ya casi acabamos esta parte de activación física venga el que sigue según yo era estantes traten de que su pierna no pase su punta un poquito más arriba ok igual de otro lado aquí no pasa ok igual 20 segunditos unos 30 40 de descans ok donde si vamos a descansar un poquito más va a ser en los burpees venga iniciamos en 5 en 4 3 en 2 en 1 venga vamos 20 segundos pueden apoyarse con las manos para tener más equilibrio y así no se caigan o las pueden poner en la cintura pero por favor no hagan esto porque están trabajando con la energía que crean con las manos y no con la con la del músculo tiempo ok chicos viene la segunda vamos a descansar va a llover si bebe le seguimos eh no se me escapan queden tomar agua boing bueno listos en 2 en 1 venga venga vamos la segunda sencillito amigos sencillito eso es como calentamiento ahorita quedo bien buen calentamiento para que se sintamos bien en la cancha todo en la vida tiempo descansito y la última de esta serie entonces hacemos unos burpees descansamos y empezamos a hacer ejercicios más elaborados con con palos con botellas etc listos 5 segundos más en 3 2 en 1 venga vamos vamos venga chicos manténganse 10 segundos 10 segundos en 3 en 2 en 1 tiempo bueno chicos descansito ahorita se les voy a dejar unos 40 segundos porque los burpees van a ser más más pesados ok entonces venga unos 20 segunditos más o 30 entonces listos chicos burpees como se hacen los burpees oh venga va los burpees se hacen así brinco pego y brinco ok no va a ser de lado brinco caigo y brinco ok 20 segundos y ya 3 series bueno vamos a iniciar en 10 31 minuto no se pueden quejar venga chicos 5 segundos 3 en 2 en 1 venga va arriba 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 10 segundos 10 segundos 10 segundos venga chicos manténganse control del cuerpo tiempo me canso mucho estar hablando del ejercicio pero bueno quedaron todos no venga chicos unos 40 segundos de descanso y empecemos a dar la segunda serie uff venga vamos a unos 30 15 que tal venga chicos siempre exíjanse exíjanse más 3 2 1 venga vamos ya venga 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 10 segundos 10 segundos vamos vamos 5 3 2 1 tiempo uff ya me cansé ya ya me cansé pero venga me agiste así que venga chicos última serie última última y acabamos la activación física uff así que venga iniciamos en en 10 segundos 10 segundos ya me agité un poco además hace frío y no pero venga ya acabamos 1 vámonos ya vámonos una venga 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 10 segundos 10 segundos venga chicos 3 2 1 tiempo eh banda miren acabamos en 15 52 creo que eso estuvo perfecto muy buen ejercicio banda me gustó cómense 5 minutos de descanso no hay problema ok y bueno perdón perdón asistente google nos hizo una falla así que venga así que venga vénganse 5 minutos de descanso si tienen alguna pregunta aquí díganmela y se las contestamos ah me caigo eh bueno eh vamos a mostrar mi nombre es jorge eh soy atleta de la universidad déjeme prendo la luz a ver si ayuda bueno creo que no pero bueno mi nombre es jorge soy atleta de la universidad estoy en la facultad de control de administración eh he sido atleta de batminton durante 11 años y bueno eh me gustaría invitarlos a ustedes a que se unieran a algún deporte de la universidad no tiene que ser batminton en específico si lo hicieran estaría súper bien pero si no hay muchísimo más sea atletismo básquetbol rugby fútbol americano fútbol tenis de mesa voleibol etc hay un montón hasta béisbol y bueno el chiste es de que hagan deporte desde este este punto nosotros le ha ganado su mensaje de que se mantengan activos físicamente o no se unan al deporte nada pero ocupen las instalaciones como la alberca olímpica eh las canchas de fútbol etc ¿no? eh bueno obviamente los quisiera invitar a que a que dejen su like en este video y también en nuestra página de bat de facebook y de instagram la cual es batmintonunamp muy sencillo y bueno nosotros actualmente pues lo que estamos haciendo es buscar atletas o personas que quieran entrar es muy sencillo es una cosa de que cerrar las actividades obviamente y que vayan al frontón cerrado nosotros trabajamos de 9 a 11 de la mañana en el frontón cerrado de lunes a viernes y bueno no se si quisieran hacer una pregunta les voy contestando a todos hola benito como estas hermano un gustazo que estes aquí a las de de ángel hola hermana como estas y bueno a todos los que tenen esta transmisión muchísimas gracias y bueno ya van dos minutitos voy a tomar agüita y después continuamos que se necesita para esta siguiente parte del entrenamiento muy sencillo necesitamos dos botes dos botes puede ser de agua yo traje de downy no me no me cortan la transmisión downy bueno pero aquí necesitamos una raqueta en este caso yo traje una de tenis para que vean que se puede trabajar con una con raqueta de tenis y bueno también una raqueta bueno esa raqueta de batata no estuviera perfecto lamentablemente las raquetas pues están en el gimnasio y pues esta no funciona porque no tiene red y bueno también necesitamos una pelotita o algún tipo pueden agarrar unos calcetines entonces hacen bolita pueden agarrar bolas de papel pueden agarrar no sé hasta hasta gallitos ahorita se me ponen las palabras y por último un tapete para realizar la última parte que trae fuerza ok entonces bueno vamos a iniciar con la siguiente parte de entrenamiento la cual radica en hacer los siguientes ejercicios uno vamos a hacer no se lo dejó no de una vez porque estamos calientitos unos vamos a hacer diez altos lo más alto que yo pueda y continuo ok amiguito lo que tiene que hacer es brincar lo más alto ok diez veces seguidas descansamos un minutito y lo volvemos a dar estos son ejercicios un poco más de estilo maximal es decir que llevamos al máximo nuestras capacidades después un ejercicio de sombra no de sombra pero de control de raqueta el cual radica en hacer dips este golpe lo ocupamos para levantar el gatito a la parte del fondo o para hacer un golpe hacia atrás de la cancha y luego vamos a agarrar la pelota y la vamos a tratar de mantener en el aire por dos minutos o tres o cinco dependiendo que tanto tiempo tengamos y por último vamos a agarrar nuestros dos botes nos vamos a poner una distancia de alrededor de tres metros de cada bote y lo que vamos a hacer vamos a hacer ejercicios de sombra y de control de cuerpo ok aquí y acá para simular que estamos como moviéndonos en ganchano y por último van a hacer los ejercicios de fuerza están muy sencillos es para es para comido ok entonces bueno vamos a iniciar diez saltos lo más alto que puedan ustedes ustedes normal ustedes topados que están ahí también o los compañeros de ustedes de acá vamos a darle diez saltos lo más alto que se pueda ok así que venga iniciemos en tres en dos en uno venga va saltos hacia arriba uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez muy bien también descansitos si todavía no acaban acaben y tome la mitad boing recuerden chicos estos ejercicios son para llevar al máximo nuestras capacidades traten de hacerlo lo más que puedan concéntrense ok traten de siempre hacer un brinco más alto que el anterior ocupen toda su fuerza ocupen todo el cuerpo lo que quieran hacer pero continuos ok va seguir la segunda unos diez segundos más y empezamos iniciamos en en tres en dos en uno venga va diez hacia arriba uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez me cansé me cansé bueno venga sigue la tercera serie esta es la última muy 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 tranquilo ok ustedes se preguntarán oye como hago un salto alto alto o sea que pueda generar más impulso lo que tienen que hacer primero es concentrarse concentrarse en hacer todo el movimiento al mismo tiempo generen la misma energía y segundo esto es yo creo que este como algo más propio mío eh tienen que fortalecer sus sus cuadríceps y sus gemelos ok pero bueno venga va esta es la última los diez últimos venga listos seguimos en tres en dos en uno venga hasta arriba venga va uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ok chicos es momento de que agarren su raquetita la que sea yo voy a poner aquí cerca la pantallita para que vean como agarrar la raqueta y bueno es una raqueta de badminton no pesa más que cien gramos o sea es decir que su su celular pesa más que la raqueta y bueno continuemos como se agarra una raqueta de badminton o una raqueta la que tengan para este ejercicio ponen la raqueta enfrente oye aquí no se ve ponen la raqueta enfrente y van a ser como si estuvieran dando un saludo ok agarran la raqueta y va a quedar así lo que van a hacer va a ser levantar el dedo índice y girar un poco la raqueta ok para que quede así ok entonces repito ponen la raqueta de frente a la pantalla dan como si fueran a dar un saludo cierran va a quedar así lo que van a hacer va a ser levantar el meñique y girar un poco para que el dedo índice el dedo pulgar quede sobre una parte derecha y el índice quede en la parte superior del pulgar ok y después ya que la tengan así nada más van a hacer el movimiento natural que sale que es levantar la raqueta así como si fueran que será dando un pequeño jale ok uno y así ok y del otro lado agarra la misma posición de la raqueta y es lo mismo hacia arriba ok bueno vamos a continuar si recuerden si tienen alguna pregunta algún comentario algo que quieran señalar estaría perfecto que lo escribieran y aquí nosotros lo atendemos no entonces ay se pasó bueno venga abajo listos vamos a hacer 10 levantamientos venga abajo 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ahora bien vamos del otro lado una vez e igual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 porque hacemos este ejercicio porque después vamos a estar haciendo un ejercicio con la pelota y la raqueta y es mejor que hagamos este primero para que entiendan como pegar ok recuerden la raqueta como se debe de agarrar venga abajo lo mismo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 venga chicos vamos a cambiar de lado ahora igual de ese lado y la va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ok déjenme contestar algunos mensajitos que llegaron que onda Oliver como estas hermano y que onda Marina Mendes saludos saludos enormes gracias por estar aquí bueno vamos a continuar recuerden que estoy haciendo un vuelve hacia arriba me pongo cerca de la cámara para que vean como se tiene que hacer y venga agarran la raqueta señalan agarran un poco el codo y va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ponme de lado aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ok amiguitos tomen agua y agarren su raqueta y su gallito y su gallito su pelota sus padres de calcetines su globo no se yo lo que tenga para que bote y rebote y ven abajo tomen su aguita en este caso boing yo recomiendo eso no no lo tomen a mi me gusta pero bueno el que sigue como es van a ser alrededor de unos 3 5 minutitos en los que vamos a estar controlando la pelota en este caso es una pelota de frontenis y así si pueden cambiar ok o también lo que pueden hacer si no pueden controlarla es bota pegan bota pegan bota pegan el chiste es que puedan sentir el golpe y la pelota ok para que después puedan controlarla más sencillo y no necesiten este y no necesitan este controlar otras partes ok es sencillo aquí y control 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 ok muy tranquilos ok pero bueno continuamos 5 minutitos aquí voy a estar yo también votándola al mismo tiempo voy a estar contestando sus preguntas si tienen alguna alguna sugestión que hacer o algún comentario crítica lo que sea aquí escriban si les cortó su ex y no sé yo mándenlo aquí estamos ok venga va uy ah se me fue muy fácil pocos también pueden pegarla con su pie ah no fue muy malo con los pies ven que fue su muy pena ok continuamos venga va como van creo que ojalá puedan estar haciéndolo bien y venga ah mira aquí Angélica hizo un buen comentario creo que si está bien que la universidad incentive a todas las personas no solamente dentro de la comunidad universitaria sino también externas y personas de México a que hagan ejercicio creo que es una buena manera este tipo de en vivos y bueno ojalá les estén gustando bueno continúo botando mi pelota a ver ya pude este como van perdón me perdí bueno venga continuamos un minutito más y entonces pasamos a las últimas partes de entrenamiento como tal venga va me voy a traer mis raquetas la siguiente parte les voy comentando esto consiste en hacer desplazamientos ahora van sus botellitas todavía terminen si ustedes siguen haciendo su su golpe con raquetas sería perfecto van a poner su bote lo siguiente lo voy a poner aquí y después van a dar tres cuatro pasos y lo voy a poner a tres pasos el ejercicio constituye o lo que vamos a querer hacer va a ser desplazamientos muy muy sencillos nada más saben esto ok aquí control de la pierna de la parte motriz de abajo y la sensibilidad en el momento de tocar el bote ok no quiero que hagan como de no 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 se separan y uno regresan y dos ok vamos a hacer unos 15 movimientos 12 movimientos de este ejercicio vamos a descansar y entonces vamos a la última parte para todos estos chiquitines que quieran hacer ejercicio a ver si les guste y bueno vamos a hacerlo ok mira chicos empezamos en ya dejen de botar las pelotitas o lo que sea y por favor vayan conseguiendo su siguiente parte del entrenamiento ok donde consiste como dije agarran su bote si no tienen botes ponganse no se un tenis un tenis y quedaría perfecto y el otro bote a tres pasos ok entonces los espero pero un minutito más tomo otra vez agua bueno bueno voy otra vez venga abajo vamos a darle recuerden no tienen que llegar y no no toquen con sencilla ok aquí ya estamos bueno chicos vamos a darle ok venga iniciamos en tres en dos en uno venga uno doce toques dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y doce hay que haber más pero bueno controlen su cuerpo chicos venga vamos descansito relajado acabe venga listos vamos a iniciar el segundo la segunda serie ok venga 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 iniciamos el tres el dos el uno y venga va uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce ok ok chicos conténganse para la última tercera serie vamos a terminar ya casi casi venga después de esto si la parte de fuerza muy muy sencilla entonces venga vamos a acabar con todo como dirían en el buen gimnasio con tokyo con tocho con lo que con tobo lo que sea así que venga va iniciamos en tres en dos en uno venga va uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce ya ahora vamos a la parte de fuerza ya agarran sus botecitos ya va a ser lo último tomen agua y bueno sigue la parte de fuerza ¿cómo es la parte de fuerza Jorge? ahí seguro se están preguntando lo que vamos a hacer vamos a hacer ejercicios muy sencillos cantidades muy pocas para que no puedan hacer con calidad ok ¿qué vamos a hacer? vamos primero a hacer saltos con rodillas al pecho si no pueden hacer saltos con rodillas al pecho trato de levantarlos después vamos a hacer después de eso vamos a hacer sentadillas profundas obviamente y solamente son diez todo es diez después de las sentadillas vayan poniendo también su tarjeta quiero poner un poco más atrás para que lo puedan hacer después de bueno como involveramos por el tarjeta vamos a hacer saltos sentadillas para las pompis y bueno siguen después a unas lagartijitas uno de diez ¿les parece? y después les vamos a hacer unas abdominales para ponernos bien marcados generar este tipo de de six pack y bueno venga vamos a darle con todo ¿no? entonces iniciamos con diez saltos de poder diez saltos en posición C diez saltos con bodita no sé cómo le quieran decir pero hagámoslo ok entonces diez saltitos en tres en dos en uno ¿lo voy a hacer yo primero? venga uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho diez ahí estuvo los diez los veo ustedes cada vamos a hacer la segunda entonces ya se dan sus diez vamos a darle ok otras diez ahora ya no los voy a contar porque se me va la voz y me da pena así que iniciemos en tres en dos en uno venga diez uno dos ahí estuve ya en la diez los veo chicos los veo ¿qué onda sirene? ¿cómo estás? hermana mía amiga bueno siguen las sentadillas a hacer pompis lo voy a hacer de lado entonces de frente la primera es de lado van a hacer sus piernas a la altura de sus hombros ahí está la espalda bien recta y bueno agarran las manos como quieran haciendo un jutsu poniendo los brazos aquí agarrándose aquí así así yo no sé yo lo hago siempre lo hago así ok así pero una dos tres uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ok ahora la segunda serie la voy a hacer de lado para que vean como no se dobla la espalda espero que se vea y bueno pues vamos a darle ¿no? una vez iniciamos en tres en dos en uno venga va diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ok chiquitines lo que sigue y y lo que continúa son unas lagartijas sencillitas igual diez si no pueden hacerla en el colchón o voy a hacer si no pueden hacer lagartijas en el colchón ponen sus sus piernas y hacen otras lagartijas ok y si no pues obviamente levantan ok vamos a hacer diez diez lagartijas entonces todos preparados ya iniciamos en tres en dos en uno en la diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ok viene la segunda serie hermanos amigas amigas compañeras manténganse solamente son las últimas treinta treinta repeticiones que vamos a hacer venga las otras diez lagartijas ok si no las pueden hacer traten de hacerlas nada más vamos a darle diez más una dos tres venga diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez muy bien sencillito pan comido y lo que sigue son los que más me conflictúan que son las abdominales vamos a hacer diez diez abdominales sencillas como quieran hacerlas yo voy a hacer cinco cinco de una manera luego otra cinco de otra manera otra cinco de otra manera y otra cinco de otra manera para que vean cuáles conviene ok entonces la primera es la más elemental es donde agarramos el pecho y suben ¿no? entonces venga voy a hacer uno dos tres cuatro y cinco la siguiente es la contraparte que es uno dos tres cuatro y cinco la tercera una vez me he visto las veinte la tercera son las más explosivas que es aquí uno dos tres cuatro y cinco y la última son los crunches los crunch agarran las dos piernas los ponen arriba y suben uno dos tres cuatro y cinco ok los veo para que iniciemos el estiramiento voy a estar aquí comentando hola Dora hola ¿cómo estás? hola Oliver déjame agarrar lo que termina los últimos porque ya casi acabamos con la vaina no sé quién sigue aquí mande mensajito y bueno vamos a dar la última parte del entrenamiento la cual consiste que me hago un poquito más para atrás la cual consiste en estirar es así ya hemos acabado hermanos un aplauso a todos ustedes los que mantuvieron la conexión los que estuvió la conexión iniciando un poco perfecto y bueno chicos vamos a terminar con el estiramiento un estiramiento a base de diez segundos de todas las partes que trabajamos fueron muchas fueron bastantes fueron casi la la totalidad del cuerpo trabajamos la glómenis en esa última parte trabajamos pierna trabajamos espalda baja trabajamos un poco lo que es los homóflatos y los hombros y bueno trabajamos también las nachas los glúteos las nalgas entonces venga vamos vamos a continuar vamos a estirar primero dos perdón la parte superior y empezamos con la con la garganta no a lo mejor no se diga pero bueno vamos con el cuello a la derecha uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y des a la parte izquierda uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez bien chicos ahora vamos a hacer hacia abajo agarrando cuidado y uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez bueno chicos siguenos los hombros y los brazos entonces vamos a darle a la derecha uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez a la izquierda uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez venga vamos a crear el tríceps uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez y diez y ahora los tríceps uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahora vamos a estirar un poco el pecho porque trabajamos un poquito agarra las dos manos y por atrás uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez bueno chicos vamos a estirar la espalda baja juntan sus dos pies y nos vamos a tocar las puntas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez abrimos las piernas y hacemos hacia la derecha uno dos ahora sí perdón perdón antes de que empecemos ahora sí abran las lo más que puedan o hasta donde puedan controlar y eso vamos a la derecha uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez hacia la izquierda uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez ahora vamos al centro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez bien chicos por último no por eso no es importante vamos a estirar la pantorrilla se pueden acercar un muro y y si no pues no van a pasar así pero bueno se pueden enfrentar el muro y venga en diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez cambio uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez bueno hermanos amigos compañeras bueno gente creo que hemos acabado esta parte del entrenamiento de badminton espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado y bueno este aquí aquí estamos aquí estamos para ayudarles cualquier comentario estamos en instagram en facebook con nombre de badminton unam ahí nos pueden encontrar estamos subiendo cápsulas de diversos jugadores que han estado durante durante la historia del badminton y actualmente en el badminton espero que las puedan ver espero que les guste y también estamos en constante capacitación desde este punto quiero agradecer muchísimo a la universidad por darnos este espacio dentro de sus redes sociales también quisiera agradecer a la confianza de todo el comité de toda la asociación y obviamente del consejo directivo y bueno de paso agradecer también a mi club el centro deportivo de Chapultepec por todo y bueno compañeros si tengan si tienen alguna duda aquí voy a estar unos dos minutitos más si quieren decir algún comentario o algo así aquí estamos ok de cualquier parte les mando unas gracias soy de la facultad de control de administración y bueno este orgullosamente me gusta la universidad y me encanta pero bueno gracias a todos los de Deportina hay unos en lo que recojo vayan bueno chicos ha sido un placer bueno chicos ha sido un placer estar con ustedes muchas gracias Mariana Méndez espero que te haya gustado de enorme y bueno gracias otra vez a la universidad a Deportina y ya que estamos en contacto recuerden seguirnos en Facebook en Instagram Deportina y también ahí estamos cualquier duda cualquier comentario ahí nos vemos chicos un abrazo fuerte y cuídense entonces en cubrebocas un abrazo fuerte un abrazo fuerte